La base trabajadora de la delegación D-542 del Instituto Tecnológico de Chilpancingo pararon labores. Exigen a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero el pago inmediato del bono de sembrino, el cual debió quedar cubierto el pasado 15 de diciembre del año pasado y posteriormente tras un acuerdo el 15 de febrero, señaló la representante sindical Graciela Castellún Alfaro. Los profesores y administrativos cerraron también por espacio de dos horas la circulación vehicular del encauzamiento del río Huacapa en la Ciudad de los Servicios, de norte a sur, con la advertencia de que si no se les cubre en las próximas horas estarán trasladando su movilización al centro de la ciudad. RTG Noticias, Felipe Zurita.